Nos vamos a Puerto Rico esta vez para ascender ¡Dana! Y nuestro destino de España, que es Martín Mira, mira, cómo bonito Presidenta Estefanita está haciendo el trabajo Sí, esto está en malitas condiciones Se ve increíble Salieron demasiadas cucarachas de la cocina O sea, ya sabes Pronto llega a Hobbies Hola, buenos días Ya yo no me siento nada de cómoda Hablándole a una cámara Siento que hace tiempo no lo he hecho Hoy por fin me di por pensada Mis sueños de ser una super youtuber Así que estoy con esta fachada Y mira, de casualidad Ahora fue que vine a hablar con mi mamá Ella es la del restaurante en Puerto Rico Y se supone que yo le estoy ayudando Pues con todo eso Pero en realidad no hemos tenido nada de comunicación Porque ella tiene un trabajo Y pues está siempre ocupada allá Y ella y yo somos iguales en ese aspecto De que de verdad no nos comunicamos Y me dijo Vengan Quiere que yo esté allá a las 10 de la mañana Y yo Pero mami Ella siempre es así con todo Ella me dice De ahora como para el 5 minutos Ah, ven para acá Ahora es que estamos sacando los vuelos Para irnos hoy mismo Porque no hay manera De que nosotros llegáramos Antes de las 10 de la mañana Porque tenemos una reunión Nuestro primer business meeting De verdad Tengo que sacar mi outfit No tengo nada Pero anyway Lo que iba a decir era Me olvidó lo que iba a decir de verdad Que pues Nos vamos esta misma noche Y no lo puedo creer Y son las 5 y 20 Y tenemos Ay no, yo sé Y el vuelo se va a las 9 y algo Se van 4 horas Y lo estamos comprando ahora Nos vamos a Puerto Rico Ya nos vamos De casualidad Ella no tiene maleta Y es súper buena Porque yo no quiero cargar ningún bulto Así que ella va a cargar los 3 Bueno, yo supongo que cargaré ese Ella la ves bastante Ya ella está lista Le he enseñado a hacer unas cositas Y de verdad que se ha graduado ¿Sabes? Hacer todo Mira, enseña tu outfit Este es mi uniforme De viaje Este es mi uniforme de viaje también Siempre me voy en estos pantalones suaves Ya tú sabes Como dirás Y me tengo que ir Bye Estas están graciosas Ay, se puso dos mascarellas Porque somos seguras aquí Yo no me acuerdo Si expliqué las cosas bien Anyway Ya estamos acá Esperando el Uber Mira cómo funciona la cosa O sea, la voy a reexplicar Porque yo no me acuerdo Si la había explicado bien Pero básicamente Había hablado con mami, ¿verdad? Y de casualidad Ella me dice que Está en San Juan Que esté allá a las 10 de la mañana Y yo, ok Voy a tratar Entonces Conseguimos un vuelo Para esta misma noche Y mami usualmente se queda en Isabela Porque estamos haciendo todo eso, ¿verdad? Ella había mencionado que estaba en San Juan Y yo, ah, pues súper Porque entonces vamos esta noche Y nos quedamos allá Y yo la llamé Para ver si Si nos podíamos quedar con ella esta noche Por lo menos Y ella me dijo Claro, sí, ven, ven Y me llamó por Facebook Y me estaba en un cuarto De un hotel ¿Ah? Que coincidencia Que una súper coincidencia Entonces, pues sí Ya vamos Y estamos emocionadas Vinimos con un montón de paquetes Vinimos hasta con esto Porque no quería que se dañaran Mis lichis Porque me encantan las lichis Y se me van a dañar en la nevera Muy bien Soy una bartender profesional De verdad Se graduó de bartender Yo pensaba que yo lo... Me va a ver en palo Sí, de verdad que se ha graduado de bartender Yo la enseñé por encimita Pero ella todas las cosas La ha hecho súper Y yo no lo diría Si no pensara que es verdad Porque yo soy bien picky Que me gustan las cosas Como yo las hago Es que en la parte de arriba Es que viene a lo bien Y eso fue sin medida ¡Rica! ¡Wow! Todos tienen que venir a palo A probar los tragos De esta vez para bartender ¿Se va a llamar? Sí, Dana Me deberías llamarte otra cosa Tano Olivia No, la best bartender día ¡Miren ese perro que bello! Bueno, ya estamos aquí Quiero enseñarles mis necesidades Cuando voy a Puerto Rico Mira lo que tuve que traer en mi cartera Bueno, primero Wipes para los tailors Porque Puerto Rico Jamón vegano Entonces por lo menos Compramos pan Y que se va para allá Puede desayunar por lo menos ¡Mía, mío! Acabamos de levantar ahora mismo Por eso tengo esta fachada Nos levantamos Y mami se dio cuenta Que ya la persona con que Se supone que nos encontráramos Ya está en el sitio Y nosotros aquí ¡Qué bochorno! ¡Qué horrible! Anyway Pues sí, nos levantamos ahora Y ya Y nuestro hotel Tiene dos baños de comer Pues está bien Se me va a enseñar rápido Antes que mami venga Porque me da pacho Esa es la entrada Aquí hay un baño De el cuarto de mami Del cuarto mío Tenemos que recoger eso Es que literalmente Nos acabamos de levantar ahora Entonces aquí hay otra puerta Esto es como una cocinita Y un pantry Mi juego de comedor Entonces lo más fascinante Es que aquí hay otro baño Que desayunamos O aquí Verdad Aquí desayunamos Y tuvimos una reunión Como pábido Entonces aquí está el balcón Que grande Mira las plantas Que lindas Ay me hubiese encantado Yo creo que aquí en la piscina O bueno no sé No sé de lo que hablo Me tengo que ir Bye ¿Quieren ver mi outfit de empresario? Está bien Mami tiene una t-shirt y chancla Y yo Pues tengo esta camisa Y adiós Mi belly button no se puede ver Y estos pantalones de Walmart Estamos aquí acabamos de escoger Los platos y las cosas Y se ven increíbles Y estoy súper feliz Porque muchas de las cosas Vinieron de Colombia Y yo cuando estaba en Colombia Lo quería traer Yo como que quiero las cosas de Colombia Y de casualidad Las cosas son de Colombia y México Eso está increíble Mira Esta es mi mamá Este es nuestro chef Ella es Andrea Que va a tenerme soñando Él es súper Alexi Mi best friend Y aquí están las cositas Lo me van enseñando Miren por ahora Lo que nos encantaron Fueron Estos platos De la playa Que es lo mismo Principal Sí Aquí se puede poner Y Este vaso Bueno Podemos chequear Y la llamamos Este no tiene En otro Acá tenemos Este 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 I like it Este tiene Sí Si ya está integrando Por ejemplo Colores Con grises Negros Y eso Este Que bueno Porque yo quería este Está bien bello No sé Mira Quería este Y no ibas a make the cut Y ahora sí Es que esto Hace la diferencia Está bien bello Sí, está bien bello Hemos que aterrizamos En Puerto Rico Dice 80 veces Bueno Cali ahora no se acuerda Si ella dijo Que nosotros llegamos a Puerto Rico Pero llegamos ayer Como a las 12 y pico Ahora vinimos a Alex A ver Vamos a ver Aquí Como Como Cosas que no Que hicimos comprar En el otro sitio Obviamente Todo es más caro O sea Aquí estamos buscando Opciones de Creo que algunos pasos Que nos faltan Sorry Y cubiertos Si no me digo Entonces Mira Si no No está siguiendo En el listado En el restaurant Decíguenos Porque ahí Es que estamos Preguntando Todo Y enseñándoles Todas las opciones Que tenemos Sí Es Palo Restaurant Y ahí lo encuentran Anyway Aquí en la descripción Es adiós Lo voy a dejar también Wow Estoy feliz de estar en Puerto Rico Sí Yo también Nuestra primer business trip Hola Hola Ahora estamos aquí En una tienda de losetas Para escoger algunas losetas Del Mami grita El baño O yo no sé qué Wow Esa piedra me gusta Como para mi casa Bueno Este es Para ahora El que va Para la cocina Aunque yo pienso Que esto se va En su servicio Pero me gusta Yo pensé lo mismo Y es Y es como Medio Como rasposo Escuchame Bueno Cancelado Es muy finito Nos van a ayudar Ahora a la muchacha A buscar más opciones Para Las losas De la cocina Porque aquí Ya son muy finitas Y si se caían Algo Pues lo aparte Y pues no Wow Encontramos El perfecto Para el baño Vamos a ver Como palo y negro Porque yo quería Hacer el baño divertido Como que algo negro Pero no había nada Yo era Un paja bonito Pero de casualidad Si no está aquí Yo pensé que fue muy cool Como que todo Todo y tu puede Hace 5 horas Sí Amigos Miren Me encanta Se va a ver muy diferente Pero mira Esa vista En el mal allá atrás Que increíble You're so pretty ¿Qué tal mami? ¿Cómo te sientes? Es presidenta Me siento super super feliz Se ve bella Sí Me siento tan emocionada De ser feliz Tu prima Esta es parte del restaurante Y mira la vista Oh my god Oh my god Sí Esto está De malas condiciones Wow Hola Mira Llegamos a este restaurante Que a mi mamá Le encanta mucho Y vamos a comer Por primera vez En hace como dos semanas Tenemos un hambre Que puede ser Un hambre Que puede ser Que me muera Sí Probablemente no tenemos Ni tripa ya Sí Mis tripas se comieron Se siente bien rico ¡Mira un perrito! Hola buenas Miren mi Me pongo vegetariano Donado, panadón, plátano Con montaña Y salsita Uff Se ve increíble Hola Mami Lleva Hablándome de este sitio Vegano Hace tiempo Ella dice que se habla Es demasiado rico Eso es raro Porque mami Es súper anti vegana So Vinimos aquí A ver si podemos conseguir algo Porque la verdad Es que No Tenemos nada De cash Se nos olvidó So Vamos a ver si podemos Y parece como un pulguerito Mira Wow Organic chocolate Mira Aquí en el medio De todo Ella estaba emocionada Para traerme Tengo mucha hambre Está linda Y adiós Y queso de chocolate Mira toda esa fruta ¿Estás brindando? ¿Qué es? ¿Estás brindando? ¿Estás brindando? Mira esa fruta Wow Mira vegan pasteles ¡Qué rico! ¿Estás brindando? ¿Estás brindando? ¿Estás brindando? Mami, yo nunca he visto un Farmers Market de verdad ¿No? ¿Nunca? ¿Estás brindando? Bueno, no están Tenemos que ir ¿Estás brindando? Otra vez Estefani está haciendo El trabajo de la patrona ¿Qué manda? No sé qué está pasando Estaban buscando Locetas para el piso De la barra Para el tope de la barra Y ya Está medio complicado ¿Esto es el negro? Ah, definitivamente ¿Te gusta este más que el negro? Sí Ah, ok Sí, a mí también Pero tú se la paredes Con el color Que te tiene Pero las paredes Yo pienso que Hoy es el primer día Que empezaron la construcción Aquí en el restaurante Y esta mañana Se supone que hubiésemos venido Para estar presentes La primera vez Que iban a hacer Sus cosas ahí Pero no estábamos Así que ahora Vamos a ver Cómo se ve el restaurante Ahora Tengo entendido Que ya rompieron Mucho ¡Wow! ¡Lazy! Mira, blanco Siente la más la dura Amigos, queremos decirle Que aunque no hemos trabajado Ahí De verdad que estamos cansados Sí Necesito ya mi bono Y vacaciones Y mi ex Trabajo me llamó Y yo no le contesté Ajá El trabajo de Karila llamó El ex Pero estamos aquí Esperando que venga un artista Para que mire una pared A ver qué Van a hacer Bochinchando Oh, se lo pudieron Hablando de que Cuando estaban derrumbando Salieron demasiadas cucarachas De la cocina O sea Muchas cucarachas Entonces ¿Qué más? Se va a ver increíble Escogimos todas las losetas Que creo que lo dijimos ¿Verdad? Ahora están bochinchando Ahora están bochinchando aquí Esperando Pero podemos ponerle el Instagram Ideas para ese mural Porque mami Cogió un artista Que en realidad No tiene muchas fotos En su Instagram A mami le gustó Una foto de un gallo Que él hizo Y por eso lo contrató Ella estaba pensando Hacer una bandera De Puerto Rico Con un palo Pero yo le dije Que a mí me gustaría Hacer algo tal vez Un poquito más creativo Un poco más diferente En vez del palo Que tiene la bandera Que sea un palo Literal Como un palo Como el de palo Es que yo A mí no me gusta La idea de la bandera Está bien Pero eso es para allá afuera Nadie va a estar ahí Ay no Pero de todo Cali es muy exigente Quiero que se ponga A ella nada le gusta Todo tiene que ser Solamente los gustos de ella Fatal Cero Cero Pues nada Seguimos esperando Lleamos como media hora Esperándolo Mira Ya sabes Pronto llega A Hobbit Palo Restaurante Un concepto nuevo Y diferente Eso dijo Mami Lo dijo La patrona Esa que está ahí No Vamos a sacar la cara Porque nadie ve quién es Así que ya Quiero que sea anónima Tú lo has dicho Mira a ella Quiere que sea anónima Y en el primer video Que habló De que compró Caja Y dijo Que era la magia Te dije a mi patrona No Tú dijiste a tu magia Nadie sabe De verdad que Yo soy bien close con la dueña Pero no voy a decir quién es Quiero que sepa que te ven Y ahora no te ves Bye La gente está diciendo Que los que compraron X-Kai Son unos gringos Unos gringos chales No me han conocido Ajá Ya que conozco a Akali Están midiendo a la pared Para hacer el buray La patrona No voy a decir quién es Por fin vinimos a comer Wow Eso es delito Como así de grasa Yo pienso que Está súper mal De estas personas Lidia va a buscar La cámara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!